Amigos y amigas, hace exactamente cinco años que subí la primera serie de reportajes de investigación en ese canal, la infiltración a la iglesia palmariana. Confieso que quien no se somete a la autoridad de paz está fuera de la iglesia. Desde entonces hemos compartido juntos muchísimas aventuras. Da igual, te pido de marrón y ahora vas a responder por lo que estás haciendo. Hemos destapado la secta comercial de Ayam Academy, incluso llegando a hacer una denuncia colectiva que a día de hoy sigue con su proceso judicial. Estafa piramidal, te voy a decir lo que significa, porque yo sí que me he informado demasiado bien. Estuve un año metido en diferentes grupos sectas New Wage, como Inner Mastery o El Santo Daime. Hay muchos chicos ahí atrapados, que yo pensaba que trabajaban ahí como cualquier otro, pero están ahí atrapados, como lo está mi hija. Hostia, se me habían olvidado ya los tráficos digitales. Vaya personajes esos, el Roberto Gamboa ese, vaya. Viaja por el mundo, en lugares increíbles, gana dinero. Luego que si nos metimos en una clínica clandestina. ¿La clínica no? 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 ¿El mundo cripto? El evento de Mundo Cripto. Esto sí que es un evento canónico en mi vida, la verdad. ¿Qué te parece el evento? Guay. Bien, hombre, el evento está aquí, todos los criptobros a tope. ¿Ya sé por qué estás aquí? Han pasado cinco años, pero todo este tiempo yo he estado con un proyecto paralelo. ¡Sos un batallás cárcel! Demana perdón a las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lluís, demana perdón a las víctimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Anem a veure la película de la meva vida. Un pedro está condenado a 24 años de cárcel, me pide que le haga un documental. Porque te conoce, desde que tenías 16 años. Fa dos meses que estén en la presó, ¿por qué no entra en la presó? ¿Qué está haciendo este hombre? ¡Lluís, ¿y si te voy a buscar la policía qué? ¡Ah, no! La policía a mí me la chupa!! Me parece surrealista que este hombre siga libre. Lluís, tú puedes elegir cómo acabas el documental y quién le soland a la persona. Demana perdón a las víctimas o ni eso. Pídeme perdón por lo que pasó. Pídeme perdón. Aquí tendrías tu un trabajo gran de investigación. Y me cago en Dios, ¿eh? De saber a las personas que han declarado contra mí. Si faig la investigación y descubrir eso que es verdad, ¿qué? ¿Y cómo sabrás la verdad? Seguramente muchos de vosotros ya lo habéis visto porque se estrenó el 6 de septiembre en Prime Video y desde entonces ha llegado al top 10 de más vistos de Prime y todavía ahí sigue. En serio, y me hace muchísima ilusión. Hemos ido a Training Topic varias semanas. Lo presentamos en el Festival de Victoria, donde la lié un poco. La verdad, o sea, no puedo ser normal. Me dijeron, vamos a hacerte una foto, siéntate en el cubo ese y pasó lo que pasó. Pero yo no sabía que había un cubo de cartón y otro cubo que no era de cartón. Eso alguien me lo tendría que haber dicho, la verdad. Pero bueno, vamos al grano. Cuando todavía vivía en un barco, porque vivía en un barco, o sea, si ha llegado gente nueva en el canal, que sepa que yo antes vivía en un barco y hay un par de vídeos sobre eso. Yo antes vivía en un barco. Y cuando estaba ahí, me contactó Luis Gross, un viejo conocido de la infancia, un hombre que a mí me caía genuinamente bien, carismático, don de gentes, para pedirme que le hiciera un documental. El caso es que este hombre había sido denunciado y sentenciado a 24 años de cárcel por abusar sexualmente a menores. Esta es la trama del documental, este es el punto de partida. Y ahora Prime Video, como son majismos todos, me han dado el ok para poneros los primeros 8 minutos y 47 segundos del documental, donde se sientan las bases de lo que irá estos tres capítulos de locura continua. Si entráis en Twitter y ponéis cómo cazar un monstruo, vais a flipar, porque los comentarios son de gente a quien le está petando la cabeza. Así que nos vemos luego, donde os contaré algunas cositas más, aquí, para vosotros, seguidores de mi canal de YouTube. Pero ahora vamos con los 8 minutos 47 segundos primeros de cómo cazar un monstruo. Dentro vídeo. Acción. Hola, soy el Carles. Y ahora irem a dar una vuelta para el meu pueblo, que es el Masnou. Va, anem. El Masnou está al costado del mar. Al Masnou también tenemos un port muy grande. Mirad cuantos bañones que bonitos. Ahora estamos a... A... Eh... ¿Dónde estamos? No sé lo que acuerdo. ¿No estaremos en el cine de Calandria? Sí. La Calandria es el cine de mi pueblo, el Masnou. Una zona que he frecuentado mucho, si tenemos en cuenta que, desde que tengo memoria, quiero ser director de cine. ¿Ven ya? Sí. En más. De pequeño, con amigos y familiares, hacía programas de televisión. Continuaba aquí, acá al trabajo. Programas de radio. Ahora, ahora no he hecho una entrevista. Y, sobre todo, cortometrajes. ¿Qué pasará? Soy Humphrey Bogart. Y algunos de estos cortometrajes, como no, los filmaba en el cine La Calandria. Os podéis imaginar la ilusión que me hacía que el gerente del cine, Lluís Gross, me regalara pósters y entradas gratis. Pero, sobre todo, me hacía especial ilusión que proyectara mis cortos en el cine. En la misma pantalla donde había visto a Harry Potter, ahora se veían mis cortometrajes. Estaba a punto de arribar a Radio Premia de Mar. Conocí a Lluís con 16 años, cuando estaba como voluntario en una emisora de radio local. En La Calandria vam parlar amb l'empresario d'allà, Castellà Lluís Gross, y muy amablemente nos va enseñar una mica cómo andaba todo ello. Y aquel chico es el operador. Yo que te voy a hacer unas preguntas para la Radio Premia. Y en Radio Premia de Mar empecé a hacer reportajes. Ahora tenemos una visión, ir a coger algo de comedia. Y años después pasé por otros medios locales hasta que decidí abrir mi propio canal de YouTube y hacer reportajes de investigación. Ahora mismo me encuentro en el Palmar de Troya. Y oye, mal no me hay. Carmen, ¿te puedes hacer un fotocomio? Claro, claro, faltaría más. Muchísimas gracias, eh. Ay, un selfie. ¿Qué estás documentando? Estoy documentando, efectivamente. Ah, genial. Y haces unos reportajes de la hostia, eh. Muchas gracias. Nada, a ti. Y la verdad, todo iba bien hasta que en el año 2019 una bomba cayó en mi pueblo. Més coses, ja hi ha sentència per al cas d'abusos sexuals a menors al Mas Nou. La Sala considera que l'acusat aprofitava la seva feina per mantenir-hi relacions sexuals. Así que, tras dos años sin tener relación con él, esta semana me vuelvo a encontrar con Lluís Gros, condenado a más de 23 años de cárcel por varios delitos continuados de abuso sexual, delitos de prostitución y corrupción de menores. Hola. ¿Què tal? Sí, on estaràs? Aquí, al cementiri. Vale, doncs ara em pujo cap al cementiri. Vinga. Fins ara. Adéu. Hola. Què tal? Eh? On estàs? Ara veig que vinc a treu perquè amb el cotxe m'he fotut una ratllada, tu. I on estàs ara? Sí, que sí, abans, al cementiri. Ah, mira, et veig, et veig. Què tal? Poso el micro aquest i així... Ja? Compta fins a 10, un segon, si vols, i ja està. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Osa, quina ratllada que m'he fotut. Sí. Això és el dels drets d'imatge, que ho hem de firmar els dos. I seguir tot el del Palmar de Troia, eh? Ho vaig seguir, hòstia. Hòstia, quina ratllada que he fotut el cotxe, m'acabon d'anar. Vale, grava. Vale. Eh, maquilla ya, ¿també? Llevas como muchos días llamándome, me comentaste que era cuestión de vida o muerte, y era para saber exactamente por qué razón. Bueno, vida o muerte, no. El tema es hablar de mi nacimiento en el cine y mi muerte en el cine. ¿Por qué o de razón? Sí, porque, bien, acabé en el pueblo de Masnou. Me denunciaron con falsas denuncias. Acabó muy mal todo y, bueno, esto ha sido mi muerte. Espera, tu objetivo es que haga como un vídeo de tu historia, o para entender... Sí, sí. Yo te voy a ser sincero, o sea, cuando has insistido mucho para que te entrevistase y tal, yo sinceramente pensaba que la razón de hacer ahora esta entrevista era, más que nada, para pedir disculpas. Yo pido disculpas a la gente que se han creído, a la prensa, a los medios de comunicación, una serie de falsedades... ¿Tú decines que nada de lo que se comenta es real? No, no. Tal vez he dado pie a algunas cosas, pero no. Yo me he impreso en la sentencia, he hecho algunas apuntaciones y tal. Aquí hay una serie de casos, una serie de niños, que expusieron que habían sido abusados por ti y que eso se ha probado 100%. Bueno, probados no, ¿eh? Porque yo... Probados, probados. Bueno, primero que pidiste a dos chicos de menores de edad que se desnudaran y comenta que tú te masturbaste. Luego, otro caso de un niño de 13 años que al cumplir los 14, tú le propusiste que le pagarías más si mantenías relaciones sexuales con ese menor, a lo que él accedió. Luego, otro chico comenta que le practicaste una felación y te hiciste penetrar analmente por el menor. Lo que ha dicho de penetración, escuche, yo no puedo, imposible penetrar, y menos que me penetren, porque no me puedo ni poner ni un supositorio. Se realizó la diligencia de entrada y registro al cine. Y se encontró dentro un colchón, dos calefactores eléctricos orientados hacia el colchón, habitación a la que se refirieron varios testigos como lugar en el que se producían los actos de contenido sexual, significativa presencia de semen, que era lo que comentabas, y también presencia de semen de terceros que no se ha logrado identificar de quién. Eso también se encontró semen, que no era tuyo, y tampoco era de los chicos que han denunciado. No era de... ni mío, ni de los chicos. ¿Y de quién era? Yo qué sé. Yo qué sé. Varios chicos que no se conocen entre sí, todos te denuncian comentando experiencias muy similares. Yo qué sé, todo eso ha sido una serie de casualidades, de malas experiencias, digamos, o lo que sea, que te ha llevado ahora que tú se has puesto... O sea, eso es lo que hayas venido tú comentar hoy. Sí. En teoría, la sentencia salió hace más de un mes, deberías haber ingresado en prisión ya. Sí. ¿Por qué no has entrado? No lo sé, no lo sé. O sea, esos chicos, obviamente, a muchos de ellos les has destrozado la vida. No quieres pedirles perdón, en serio. Si fuera verdad esto, te lo juro. ¿Qué diría? He fallado. Vas a entrar, 23, 24 años de cárcel, con esa... eres inocente y no... ¿Soy inocente? ¿No reconoces el delito? Soy inocento, no lo reconozco, esto, por favor. Es increíble. Yo te juro que pensaba que la charla iría por otro lado, intentando un poco entender la motivación, porque eso me has llamado muchísimo, a lo largo, sobre todo, del último año. A lo largo, sobre todo, del último año. Mira, yo me he hecho... Desde que salió la sentencia... Sí, veo que tú te has hecho como una especie de in memoriam de toda tu vida y tal. Sí. Cosa que no comparto, porque obviamente no voy a hacer propaganda de alguien que ha cometido tales atrocidades. Bueno, yo no las he cometido, ¿eh? Bueno. Ya está, ¿eh? Sí. ¿Bé? No es una cosa. He vingut en cotxe, puc un ralladro, i no puc portar cotxe. Fa anys que no pots portar cotxe, i ho has fet igual. T'ho torno a repetir, per si no m'ha quedat clar. Si tu veus que seria bé, o sigui, tens prohibit comunicar-te amb aquesta gent, espero que no ho facis, però si en algun moment tu creus que seria bo deixar almenys gravades unes disculpes... Sí, m'ho he... No, no. A veure. Vale, ya está. No, 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 ya está, ya está. Era perquè quedés clau, no m'ho he pensat que anàbamos a fer avui. Bueno. Bueno, Carlos. Muy bien. Adéu. Adéu. Este es el punto de partida y era muy importante que quedara claro. Lluís lo vemos en cámara sabiendo que es plenamente culpable de los hechos por los cuales ha tenido una sentencia firme porque ya ha pasado un proceso judicial de 12 años y a la que lees la sentencia y ves las imágenes del juicio que se ven más adelante en el documental no hay ningún tipo de duda de que él es culpable. O sea, una cosa interesante que dice la sentencia la defensa, o sea, Lluís lo niega todo pero no explicita una hipótesis alternativa general. O sea, no da una explicación de lo que ha pasado. Soy inocente, pero... Créeme. Y otra premisa importante que tenía que quedar clara en estos primeros minutos de documental es que el documental no va de yo engaño a un pedrasta y le voy diciendo sí, sí, yo voy a hacer el documental tú déjate mostrar yo voy a hacer el documental que me estás pidiendo. Cosa que no comparto porque obviamente no voy a hacer propaganda de alguien que ha cometido tales atrocidades. Yo creo que con esta escena ya queda clara cuál era mi posición y el punto de partida. Lluís, yo no voy a blanquear una persona que ha cometido tales atrocidades. ¿Lo aceptas? Lo acepto. Venga, vamos allá. Yo, es verdad que después de esa primera escena yo pensaba que ya no nos volveríamos a ver nunca más. Pensaba que él entraría de manera inminente a la cárcel. El caso es y lo que pasa a continuación es que hablo con varios afectados pasan los meses Lluís no entra a la cárcel y que Lluís no entre a la cárcel porque al final Masnou y San Jus son pueblos relativamente pequeños y los afectados lo que me decían a mí es Carlas, denunciamos en el 2007 y en el 2011. Hemos pasado un proceso judicial eterno donde se nos ha revictimizado 30 veces. ¿Cómo puede ser que ahora que hemos ganado que hay una sentencia firme ya es firme que él tendría que estar en la cárcel ¿por qué no lo está? O sea, ¿por qué no está en la cárcel? Queda con él e intenta averiguar por qué no está en la cárcel. Porque de nuevo es desesperante que tuvieran que ser ellos los que, por ejemplo, tuvieran que evitar X zonas por las que Lluís se mueve, etc. Per nosaltres el día del judici de la audiencia provincial va ser una alliberación por decirlo de alguna forma y no va servir prácticamente de nada. Es decir, no como tema personal que eso nos va servir a muchos sino, es decir, como un tema de justicia. Es decir, esta persona sigue el carrer. Con esta incógnita volví a ponerme en contacto con Lluís le comente el tema del documental pero la premisa de nuevo era tú me has pedido que investigue tu caso hay dos opciones que descubra que eres culpable que descubra que eres inocente. No partimos ya de una conclusión si tú me pides que investigue tu pasado yo lo voy a investigar pero lo voy a investigar bien. ¿Eres consciente de Lluís de que puede ser que salga que eres culpable por lo que sea? Su respuesta es afirmativa entonces empezamos con el documental. Este era un punto de partida que tenía que quedar muy claro al inicio de esta serie documental de tres capítulos. La estructura es más o menos clara. El primer capítulo investigamos todo lo que se dice en la sentencia y en el juicio de los abusos que pasaron en el marco del cine La Calandria del Masnou. Tiro esto para allá, ¿vale? Escola parroquial Lúria, Sant Jus. ¿Y esto que es como una deuda de 4.800 euros? El capítulo 2 lo que hacemos es ir al pasado y llegamos hasta mediados de los años 70. Yo si no recuerdo malamente podré en 8 o 9 que anemos a esta comisión a declarar contra el Lluís porque hemos tenido las agresiones de él. Y el capítulo 3 es el desenlace final, una especie de thriller absurdo. O sea, ha habido gente en Twitter que decía parece si Mortadelo y Filemón fuera un documental y es eso. O sea, tomaros una tila el momento en el que vayáis a ver el tercer capítulo porque es desesperante, honestamente. Qué nervios. Sí. ¿No os has nervios de tú? O sea, es la... No lo sé, no tengo sentimientos. O sea, es una mierda. Voy a leeros algunas críticas que he leído del documental Como cazar un monstruo. Por ejemplo, es aterrador. Qué puto miedo del documental, tío. No esperaba encontrarme con un retrato tan aterrador de un pedrasta. Thriller como pocos, el viejo daba miedo. Qué espanto, qué horror, qué miedo. Te revuelve físicamente incluso. Estremecedor relato. Y aquí mi reflexión es ¿cómo tiene que ser la vida de alguien para que su vida cotidiana porque al final el documental va de eso? El documental sigue la vida cotidiana de una persona, ¿no? Pues ¿cómo tiene que ser esa persona para que su vida cotidiana dé terror? ¿Cómo tiene que ser su día a día para que la gente al verlo le dé miedo? ¿Qué clase de persona debe ser para que tu rutina, algo tan normal como pasear o contar chistes, deje a la gente con mal cuerpo? ¿Eres más guapo tú? Y en realidad este es uno de los objetivos que tiene ese documental. Que quede claro que tu vecino, Majo, el gerente del cine que siempre te abre las puertas, en realidad esconde una cara muy oculta. Porque otro tema del documental precisamente es el narcisismo. Lluís está todo el rato obsesionado en cómo lo van a percibir desde fuera y por eso me pide que le haga un documental. Él todo el rato quiere ser percibido como una buena persona, carismática, don de gentes... ¿Y tú cómo crees que serás recordado después de la muerte? Yo voy a ser recordado como una buena persona. Que la gente vuelva a tener la imagen que tenía de él antes de que se supiera todo el tema este de los abusos. Pero no, ya es demasiado tarde. ¿Cómo volís? Sí, em dic Lluís Gros y esta es la meva historia. A ver, repartí por lo más lento, más pausado. Acción. Em dic Lluís Gros y esta es la meva historia. A la hora de hacer este documental yo puse dos líneas rojas. La primera es sobre la propia concepción del true crime. Yo no soy muy fan del género, pero sí que es verdad que a mí no me gusta cuando los true crimes van a ahondar en los abusos o en los crímenes que ha hecho tal criminal. Desde mi punto de vista, un true crime tiene que usar el crimen para hacer una denuncia mayor. Y desde mi punto de vista, los abusos de Lluís son el punto de partida para hablar del fallo del sistema, de la justicia, de la impunidad. Ese es el tema del documental. Claro, precisamente el tema del morbo era una de las líneas rojas que yo tenía a la hora de hacer el documental. No se va a ahondar en los abusos. Hay que entender que este hombre era un depredador sexual y hay que hablar de ello, pero en ningún momento se entra a concretar exactamente qué es lo que hizo. Y es más, cada fragmento de entrevista que aparece, el afectado lo ha visto y nos ha dicho mira, Carlos, pues yo prefiero que esto de aquí no salga. Se ha eliminado, sin negociar. Yo creo que es importante también entender que no es un tipo de documental donde tú entrevistas a alguien y no vuelves a tener más vínculo con esa persona. O sea, al final ha sido un trabajo coral a lo largo de tres años que ha durado toda esa producción. Los documentales tienen como objetivo retratar la sociedad en la que vivimos y el tiempo en el que vivimos. Y el retratar como este tipo desde los años 70 ha sido completamente impune es importante para entender cuál era la España de la que venimos, cuál es la España en la que estamos viviendo y la España que queremos. Y yo creo que en el momento en el que tú quieres retratar eso y además quieres hablar de cómo el sistema lo ha encubierto o cómo la burocracia ha fallado. No estás haciendo morbo. El morbo es cuando hablas como bien decía Carlas ahora solo de lo que hacía Lluís. Eso sería morboso. ¿Cómo puede ser que una persona que ha pasado ya por un proceso judicial de 12 años que se han descubierto ya casos de 45 años en el pasado que hay una sentencia firme que dice que tiene que estar en la cárcel ¿Cómo puede ser que esta persona que es peligrosa porque cuando tú ves el documental te queda claro que es un tipo peligroso o sea, un peligro para la sociedad y que tendría que estar encerrado ¿Por qué no lo está? Ese es el tema del documental. Si es un abusador si es un asesino si es un ladrón es lo de menos. Al final la denuncia es a este sistema que en vez de encerrar a este tipo lo está protegiendo y otra de esas líneas rojas consistía en el tema de los afectados. O sea, es gente que de manera desinteresada a lo largo de tres años ha participado en este documental con una implicación enorme y en ningún momento la idea es hacer nada que a ellos les pueda perjudicar o que a ellos no se sientan cómodos. Aunque nosotros podamos hacerlo a nivel legal si algún afectado nos dice yo no quiero que esto salga yo no quiero que esta imagen del juicio salga lo que sea no se negocia y no sale. Yo hablé con ellos hace poco y antes de que saliera el documental les dije oye, yo espero que vosotros os sintáis orgullosos del documental hoy en una semana y que lo vais dentro de 15 años y os sintáis orgullosos y de momento así está siendo. Por eso también era muy importante poder quedar con ellos antes del estreno incluso antes de cerrar el montaje de los capítulos para enseñarles su fragmento y que ellos mismos me dijeran si se sentían cómodos o no con el montaje que habíamos hecho de su parte y todo el mundo nos dijo pues nos parece bien o no nos parece bien o a mí me gustaría cambiar eso o a mí me gustaría reenfocarlo de otra manera y tal y todo lo que le dijeron se aceptó. Yo en todos estos años que han pasado no se me había ocurrido poner su nombre en Google pongo su nombre en Google y evidentemente no me sale en la casa de colonias me sale sentenciado a 24 años de cárcel en el Masnode eran las 2 de la mañana me pongo de pie delante del ordenador y digo Dios mío de mi vida claro yo no conocía que hubiera habido más casos conocidos y me encuentro con que ya tiene una sentencia me pongo a leer en el Masnode digo claro coño los cines y con el mismo modus operandi que había utilizado conmigo ¿y tú sabes hasta qué año tuvo la casa de convivencias esta? No 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 tengo ni idea a ver si sirve para que salga más gente porque los hay seguro en 25 años de diferencia o 20 de unos hechos a otros carlas tiene que haber lo hemos hecho la verdad que con mucho cariño con mucho amor a lo largo de 3 años ha participado muchísima gente y estoy francamente emocionado de ver como un producto audiovisual de ese tipo ha llegado a una plataforma y no solo eso porque ya es raro ya es el lenguaje blogger ya es raro ya no solo a nivel formal a través de ese tipo de cámaras de menos calidad de angulares sino que además el propio lenguaje en el que yo soy el narrador de la historia que normalmente un true crime siempre es en tercera persona y un dron y pone Barcelona el más nuevo 1995 en ese caso no es así es como si fuera un story time de YouTube más caro sino también el hecho de que haya llegado a la plataforma algo que desde mi punto de vista no es sensacionalista y que esté funcionando algo que se nota que está hecho con cariño que se nota que ha habido muchísimo trabajo detrás espero no sé la verdad que yo estoy emocionado no me enrollo más dicho eso yo espero que espero que os guste por aquí en el canal os iré comentando otras cosas si tenéis dudas dejadlo en los comentarios igual algún día hago preguntas y respuestas leyendo críticas del documental no lo sé veremos a mí la verdad que el recibimiento me está pareciendo precioso todos los comentarios de gente de internet por gente por la calle también que me para de hostia carlas he conocido te he conocido a raíz de ese documental me ha encantado muchísimo y para acabar voy a contaros una historia que os va a flipar Prime Video anunció que ese documental existía antes de verano del 2024 vale en un evento que le llamaban Prime Video Day Summer Party no lo sé PVP Prime Video Party no sé vale en el caso una parte de este evento lo presentaba Chenoa y antes de salir yo yo estaba muy nervioso era la primera vez que por fin podía hablar que estaba con el documental con Prime Video se iba a publicar el tráiler después de tantos años de trabajo y yo estaba muy nervioso estaba francamente nervioso la verdad y Chenoa lo que me dijo es Carla si estás nervioso no estés nervioso tranquilízate no pasa nada al final nada es tan importante tal una chica majísima también me dijo Carla si tú te pones nervioso en el escenario haz como yo ponte a bailar ponte a cantar yo le dije yo creo que eso a mí no me va a servir pero muchas gracias por el tip majísima claro ella ahí no sabía quién era yo ni sabía nada del documental ni nada simplemente era una chica maja que ve a un chaval en apuros y le dice no pasa nada nada es tan importante sal al escenario y hace el show el caso es que hace nada una semana o menos me invitaron al evento de la premiere de En Fin que es una nueva serie de Prime Video dirigida por David Sainz y ahí estaba Chenoa porque hace como un cameo yo estaba ahí buscando mi silla y tal en el cine y de repente me viene Chenoa o sea Chenoa se levanta de su sitio viene hacia mí me dice Carla estás nervioso haciendo como un chiste de lo que pasó otra vez y yo si te pones nervioso relájate estás nervioso no estés nervioso tranquilízate me dijo he visto el documental de Juis Gross o sea me petó la cabeza que de repente Chenoa de Operación Triunfo me estaba hablando de Juis Gross el gerente del cine de mi pueblo que gran trabajo has hecho lo has visto joder que yo es que me parece surrealista es que yo alguna vez lo he comentado yo nunca me habría imaginado que de repente mi pueblo sería el escenario de un true crime y además mainstream y Chenoa de va he visto el documental me ha gustado mucho y tal joder que es surrealista y se fue y yo me quedé bloqueado o sea quedé de tontísimo porque es que me quedé ahí de que acaba de pasar me ha venido Chenoa ella a mí a decirme que le ha gustado el documental y hablarme de Juis que acaba de pasar pero bueno espero que a vosotros os guste y os parezca interesante el documental y ahora a verlo a Prime Video si lo habéis visto podéis volverlo a ver no pasa nada si no lo habéis visto por primera vez muchísimas gracias y nos vemos en el futuro ¡Hah! 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 ¡Hah!